La cruz atraviesa al mundo. Jesús cae por primera vez. La cruz viene y destroza con su peso los hombros de Jesús. El tubulso de gente se había agilantado. La mucherumbre estaba impurecida. El cansancio, la agonía de Desemamín, el sufrimiento por la flacuración de los soldados, lo había delimitado. Jesús siente que se le están acabando sus fuerzas. El cuerpo extenuado se tambalea bajo la cruz y cae al suelo, agotado. Los soldados se acercan a él y sin prestarle ninguna ayuda para levantarse. Le pegan sin compasión. Jesús, en una profunda resignación, reúne todas sus fuerzas y se levanta otra vez para seguir su camino. Pedimos por nuestros hermanos convertidos a la esclavitud moderna en fábricas clandestinas de todo el mundo, obligados a trabajar en condiciones inhumanas y privados de su libertad. Oremos por todos los que sufren, por nuestro estilo de vida, insostenible. Ayúdanos a convertirnos para que este mal sea desalentado del mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena a él de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 No estés eternamente enojado, no estés eternamente enojado, perdónale Señor. Por tus locos las llagas tu heredas, hoy buscan frente a ti por tu fe y perdónale Señor. Perdona tu pueblo Señor, perdona tu pueblo, perdónale Señor.